La sociedad nacional convoca a todos los ciudadanos que estén de acuerdo con la lucha por un cambio político a través de elecciones libres y que constituimos la inmensa mayoría de la sociedad democrática que ese 20 de mayo hagamos lo siguiente No participar en ese fraude electoral y dejar desoladas las calles del país Con esa posición de no participar expresemos nuestra decisión de seguir luchando por el cambio político en Venezuela Para lograr el cambio político vamos a visibilizar la crisis social Participar y convocar protestas y articular los sectores sociales a través de la unidad, los partidos y el Frente Amplio por la Venezuela Libre La lucha política no puede cesar Hay que entender que después del 20 de mayo Maduro va a seguir lamentablemente en el ejercicio legítimo del gobierno Pero lo va a hacer de una manera distinta, de una manera en la cual no va a ser reconocido por ningún gobierno democrático del mundo Y nosotros no nos podemos rendir Nosotros tenemos que luchar hasta lograr el cambio político que hoy los venezolanos anhelamos Que hoy los venezolanos necesitamos para que pueda progresar nuestra Venezuela Eso significa que tenemos que, y eso lo anunciaremos en su momento, cuáles son esas formas de lucha Que establecer nuevos mecanismos de lucha que a partir de este momento, como ustedes saben Las estamos ejecutando a través del Frente Amplio con la incorporación de sectores sociales Una lucha que evidentemente va a ser distinta porque vamos a tener a un régimen que a partir del 21 de mayo No va a ser reconocido por ningún gobierno ni por ningún organismo internacional Elecciones es mucho más que unas urnas y unas papeletas Y se lo digo con la experiencia de quien vivió bajo el régimen franquista Que también tenía urnas y papeletas Pero no había algo esencial que era libertad La libertad de la que carece el hermano pueblo venezolano Y como español que soy, soy también venezolano Y lo siento en el corazón y lo siento en el alma Y aquellas personas que se sienten solidarios de ciertos regímenes Que bajo el nombre de antiimperialistas son capaces de hacer la revolución hasta el último cubano O el último venezolano Les recomendaría que vivieran cinco días en Venezuela como un venezolano Como un venezolano de a pie Con todas las miserias que le crea Un régimen corrupto hasta la médula Que ha sido incapaz de gestionar con una elemental decencia Los miles de millones de euros De un flujo ininterrumpido de petróleo Que Venezuela hoy carezca de todo Es un escándalo Suscríbete a Gus en tu mente Y dale me gusta al video Te recuerdo, activar la campanita Para que te enteres de nuestro próximo video Te sugerimos seguir nuestro canal secundario El ojo que todo lo ve Algo muy diferente y divertido Gracias por vernos Nos debemos a ustedes